dale likes a mis vídeos suscribite a mi canal hace unas semanas hice un vídeo donde hablaba de señales de síntomas que tienen que ver con autoconocerse para entender el nivel vibratorio el nivel de conciencia en donde uno está en este momento no o para medir tu energía también se podría utilizar para medir tu energía como tú estás vibrando estás vibrando alto estás vibrando bajo estás por el medio de pronto estás bien y hay desequilibrios como como verlo como cómo darse cuenta cómo pensarlo y hablé justamente de una de las cosas que me parece que tú te puedes poner a pensar para entender cómo estás vibrando en dónde está tu nivel de conciencia y no estoy diciendo que va a dar una respuesta clara esto o que va a ser efectivo en todos los casos de personas que piensen en esto que digo yo pero te va a orientar a entender cómo tú estás vibrando sin que nadie te lo diga porque cuando tú vas a echarte el tarot o te leen con el péndulo hebreo o un péndulo de cuarzo a ver cómo está tu energía te dicen usted está vibrando bien o mal pero no hay mayor explicación después uno bueno buscará no después viene el trabajo tuyo y de la persona que te ayuda a entender por qué no ok pero en este caso es empezar a al revés no que me digan si vibro bien o mal voy a empezar a pensar en esto que dice usted y yo mismo me voy a dar cuenta rodrigo porque ese es el objetivo de ese vídeo de este vídeo es autoconocerse todas las personas tenemos listas de pensamientos todos los días y de esto hablé el otro día listas de pensamiento significa que nuestra mente a lo largo del día gira en torno de pensar de determinados pensamientos que son los mismos todos los días pueden ser 5 10 15 20 pero son los mismos todos los días y esos pensamientos generan determinadas emociones simplemente con que vos los vayas escribiendo todos los días te vas a dar cuenta en 3 4 días puede ser que en el día puede ser que en el mismo día te des cuenta supongamos que para dar un ejemplo exagerado y que se pueda entender hacia dónde voy con todo esto supongamos que hoy yo agarro un papel y digo bueno voy a hacer lo que usted dice voy a anotar los pensamientos más trascendentes del día y qué emociones van generando y que otros pensamientos o deseos traen a la mente y usted dice que eso me va a revelar cómo estoy vibrando yo ok agarro un ojo y papel un perdón un papel y un lápiz y empiezo a escribir y de pronto me doy cuenta que haciendo el balance del día de hoy cinco veces pensé en mi ex en lo mal que se comportó pensé en los momentos de felicidad que no van a llegar más ese pensamiento en mi ex me generó emociones que emociones me generó frustración enojo rabia me sentí culpable y como me sentí culpable generó una catarata de pensamiento relacionado a la culpa oa la idea de que no me va a ir bien entonces fíjense yo empiezo a notar estos pensamientos y esto lo que revela que uno no está bien que falta sanación en la mente en el corazón y esto va a impactar tu campo energético porque ninguna persona que le pasa esto tiene la energía perfecta o sea algo algo está alterando energéticamente todo este nivel de pensamiento y esta catarata de emociones que te llevan a otros pensamientos y a otras emociones si ustedes anotan los 20 25 30 o 15 o 10 pensamientos fundamentales más fuertes del día y las emociones que generan y los otros pensamientos que traen las historias que hacen que tú te cuentes en tu mente ahí va a estar tu nivel energético ahí va a estar explicado tu nivel energético entonces si vos a través de del pensamiento detectase por ejemplo no que lo siguiente que yo busco ser adulado querido admirado y aprobado por todo el mundo y mucho de mi pensamiento gira en torno a ser aprobado eso es lo que está mostrando que el problema de autoestima y que si de pronto en el día de hoy alguien no me dijo algo bonito o no me apoyo yo me sentí no amado eso me trajo tristeza eso me trajo culpa o falta de merecimiento si eso altera el campo energético entonces hay que trabajar en estas listas de pensamiento entonces uno se da cuenta dónde están los problemas o parte de los problemas no y de cómo afectan el campo energético los chakras los canales energéticos no sé la absorción del prana del aire a través de la respiración si es mayor si es menor no se pueden dar muchas explicaciones o el aura como se ve afectada afectar tu energía porque somos energía y las emociones también son una forma de energía lo mismo que el pensamiento entonces cómo gastamos nuestro tiempo dónde ponemos nuestra mente qué emociones generamos qué emociones despertamos y las alimentamos por ejemplo la tristeza yo la alimento sintiéndome culpable y elaborando una serie de pensamiento conectado a la culpa que genera más la emoción de la tristeza genera frustración y quizá una rabia un enojo conmigo mismo con el mundo con mi ex con este con el otro con el destino con dios bueno eso va a impactar sobre nuestro campo energético ahí está uno de los de los problemas que le suele suceder mucho a la gente ahora y cómo hacer rodrigo si la lista de los pensamientos es bastante jodida bueno hay que hay que justamente echar mano a esa lista de cosas pendientes en la vida de uno no así como hay lista de pensamiento hay lista de cosas pendientes qué cosa voy a hacer por transformar mi vida qué cosa quiero hacer de mi vida bueno yo quiero llevar adelante una vida así asá de esta manera con felicidad bueno hay que dejarlo como pendiente y llevarlo a la realidad ahora en este momento por ejemplo si tú empiezas a aplicar los mantras los decretos las afirmaciones palabras de poder o palabras que para ti tengan un significado energético amoroso aunque sea que tú te inventes la palabra eso sería una palabra mágica una palabra de poder y vos empezás a meter en tu discurso mental en tu rollo mental empezás a meter esas palabras yo soy manifestación yo soy abundancia todo me va a ir bien merezco que me vaya bien empezás a hablarte vos mismo de manera amorosa un diálogo interno amoroso que puede ser o porque tú te hablas y te dices cosas lindas y a veces la gente está tan mal que cuando se dice cosas lindas a sí misma o a sí mismo no se lo cree yo les aseguro que hay gente que no se lo cree no se lo cree pero empezamos a generar pensamiento en otra calidad energética que va a afectar nuestro campo energético nuestro chacra nuestro nuestra vibra de otra manera de una manera más positiva más amorosa porque nosotros empezamos implantando y sintiendo y generando otras emociones por supuesto que este problema tiene distintos niveles de trabajo no yo estoy explicando uno muy muy simple también se puede meditar se pueden hacer visualizaciones se pueden hacer determinados rituales pero hay que dejar de tener en los pendientes transformar la vida de uno si vos no te sentís conforme con tu vida tenés que echar manos a la obra y dejar de postergar las cosas y seguir preguntando estaré bien o mal de energía deja de preguntarlo analizate vos fíjate cómo están tus pensamientos tus emociones vos podés estar sentado tranquilo mirando por una ventana la caída del sol en paz o los pensamientos te enloquecen ahí tenemos una señal de si uno está bien energéticamente o está atravesando un problema si está atravesando un problema bueno manos a la obra a trabajar sobre ese problema hay que dejar de digamos la zona de confort porque si en la zona de confort tú no eres feliz tú no estás bien algo sentí que te falta bueno hay que salir de la zona de confort para qué seguimos en la zona de confort entonces la explicación que yo di una semana atrás tiene que ver con no estar preguntando y cómo está mi energía bien o mal analícelo usted piénselo usted piénselo usted fíjese cuáles son sus pensamientos anótelos qué emociones generan que otro que otra catarata de pensamientos y de historias mentales genera si uno está bien energéticamente y puede estar en silencio supongamos mirando por una ventana la caída del sol sobre un río sobre un mar sobre las montañas sobre la ciudad puede tener esas 20 minutos media hora todos los días y estar en paz y además eso te va a limpiar y te va a mantener en un nivel de vibración muy positivo no es una muy buena señal pero si uno no puede hacer eso uno tiene que entender cómo puede ser que perdí esta paz esta paz o sea este este esta tranquilidad este fluir con las cosas que quizá en algún momento seguramente tuviste y lo perdiste por conflictos por problemas entonces se vio afectada a tu energía entonces bueno hay que recuperar el equilibrio hay que recuperar la sanación por supuesto yo estoy hablando en un nivel bastante elemental y bastante simple bastante simple bastante simple pero si uno aplica estas cosas uno se da cuenta que cambia la calidad del día de uno porque uno ese tiempo en donde mira por la ventana la caída del sol se va haciendo más grande todos los días más silencioso más profundo más amoroso por ejemplo no hay hay una forma de estar en el día donde uno fluye mejor y no fluye tanto en los conflictos no porque a veces la mente cuando uno está mal nos lleva a toda clase de conflictos de problemas con otra gente porque dijo porque no dijo porque habló mal de mí porque yo hablé mal de la persona porque no le gustó porque la persona no me gusta a mí no me cae bien y todas tonterías del ego que nos afectan y además afectamos a otra persona también energéticamente a veces con con las tonterías que decimos las personas no que hacemos sin sin pensar sin hacernos consciente de lo que estamos diciendo no podemos causar mucho daño mucho daño a otra persona que le está costando salir adelante y eso es justamente es una señal de que uno energéticamente no está bien que por algún lado hay fisura por algún lado nuestra buena vibra no sé se está escapando no quizá hay un conflicto del pasado que nos va robando mente pensamiento nos va generando emociones que nos hacen bien y estamos poniendo y perdiendo y poniendo energía que lo mismo que dar vida en algo que pasó hace tiempo que no perdonamos que nos soltamos y todo el día estamos obsesionados entonces manos a la obra hay que dejar de decir no mañana lo voy a arreglar el mes que viene dentro de seis meses dentro de diez años no ahora es tu tiempo mañana nadie sabe si vive hoy es el tiempo de trabajar en uno mismo porque si alguien te dice mira los chakras están bloqueados ok están bloqueados y qué hacemos al respecto qué haces vos no yo quiero que me desbloqueen los chakras bueno muy bien pero quizá los chakras se bloquearon como explico yo por cuestiones que tienen que ver con sanación emociones tóxicas decisiones completamente equivocadas de la vida que nos llevan a bloquearnos falta de perdón falta de fluir en el amor y simplemente mirar por una ventana la caída del sol 20 minutos no lo puedo hacer rodrigo no puedo estar en paz empiezo a pensar y pensar y pensar bueno hay que empezar a meditar hay que empezar a hacer yoga visualizar empezar a hacer otro trabajo mental mucho más profundo que solamente hacer un ritual puntual de la magia hay que trabajar el purificar la mente porque hay uno empieza a darse cuenta que uno es responsable de su estado mental de su estado emocional de su estado energético entiendo que no es cómodo de escuchar esto porque en el trabajo que hago yo se dice mucho que los espíritus los fantasmas las brujerías han afectado tu campo energético eso va a pasar si tú estás mal y nada más pero si tú estás mal hay que ver cómo en vez de seguir atrayendo energías eventos y personas jodidas a ver cómo trabajamos como tú trabajas en ti mismo para transformar eso espero que sea de utilidad esto